Willy, ¿qué pasa? Oye, ¿no te ha pasado alguna vez que vacías el cargador y no le metes ni coquillas arriba y luego llegas y te metes un tiro y pum? Pues mira, os te voy a enseñar cómo ser un maestro en el Call of Duty Black Ops 4. Atentos. ¿No les ha pasado alguna vez que no saben ni con qué botón se chuta? ¿Vacían sus cargadores y no le dan más que al aire? Así era yo, hasta que descubrí PlayStation y me convertí en el gamer que soy yo. He hecho una lista con los mejores juegos y os voy a enseñar a dominarlos. Bienvenidos a Maestro PlayStation. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Tony Benzi y os doy la bienvenida al templo del saber videojueguil. Esto es Maestro PlayStation y hoy os vamos a enseñar cómo dominar y ser el mejor jugador posible en Call of Duty Black Ops 4. Bien, tenemos la primera pregunta de un oyente. ¿Qué novedades son las más importantes con respecto a la anterior entrega? Escucha, sin duda la gran novedad de este año es Blackout, que es el Battle Royale de Call of Duty Black Ops 4. Una auténtica pasada. Aquí todos los jugadores empiezan en igualdad de condiciones y tendrás que encontrar por todo el mapa el equipo, granadas, elementos de especialistas, armadura, que es una novedad en este code, y por supuesto armas. Pero cuidado porque además de los enemigos podrás encontrar zombies esperándote en algunos sitios. Otra de las novedades más importantes de Blackout es que puedes llevar vehículos. Puedes llevar motos, camiones, coches, hasta helicópteros. Todos estos abundan bastante en el mapa y hace que las partidas sean frenéticas y muy divertidas. Es una de las cosas que más está gustando a los jugadores de Call of Duty. También hay modo zombies, que como en otras ocasiones es como un modo historia. Este modo funciona como un modo horda, es decir, te irán lanzando oleadas de zombies hasta que mueras. Puedes jugar tanto online como en solitario o con bots. Y por último, los especialistas. Los especialistas son una nueva clase de personajes y cada uno de ellos cuenta con una habilidad especial y otra en relación a su equipo. Así que tienes que escoger el que más se adapte a tu estilo de juego ya que influirá en vuestras partidas multijugador. Dándole un aspecto más táctico al juego. Una de las cosas que también debes saber es que independientemente del especialista que elijas, que viene con su propia arma especial, puedes usar cualquier otra. Los tibes... oh, ahí están. Sí. Son los mandamientos para jugar bien Call of Duty Black of War. A continuación, os contaremos unas técnicas básicas para ser buen jugador de Call of Duty Black of War 4. Empezamos por el minimapa. Es muy importante en este juego y viene con una novedad que se llama niebla de guerra y consiste en que si un enemigo está en tu espacio o entorno, lo detectas. Además de aparecerte a ti, también aparecerá al resto de tu equipo en el minimapa. Para esto no hace falta disparar, con verle ya saldrá en el mapa de todos tus compañeros. Así que es muy importante en este juego que estés siempre echando un vistazo al minimapa. No solo por el tema de los respawns, sino para ver si hay algún enemigo cerca. También está la opción de enlace de equipo, que aparte de poder ver a tus compañeros a través de la pared, también puedes ver a tu espalda. Es decir, que si te viene a ver la espalda o por la pared y tienes un hueco en tu ventaja, os recomiendo que te lo pongas. Es muy importante conocer los mapas del juego, ya que así, pues en cada uno de ellos sabrás dónde están las zonas calientes y en qué zonas debes ir con más precaución porque es más probable que te encuentres enemigos. También es importante ir conociendo los respawns de cada mapa y los callouts de la comunidad o designar tu propio para vuestro equipo. Por último y más importante, tienes que saber dónde está tu respawn para poder intuir dónde está el del enemigo y poder adaptar tu forma de jugar a la posición enemiga. Otro punto importante es aprender a utilizar el prefire. Los que no estéis familiarizados con el concepto de prefire es básicamente disparar antes de ver al enemigo. Es decir, estás anticipando la posición que va a encontrarse el enemigo o porque es el curso de los pasos o porque lo has visto en la niebla de un compañero. Tienes que aprender a controlar los tiempos, ten en cuenta que si disparas demasiado pronto, el enemigo se esconde, te espera que se te acabe las balas y entonces ¡pam! Chocapic, bueno, mueres. Así que intenta tener siempre la iniciativa pero con precaución y sin volvértelo. También tenemos el pre-aim. Está el pre-aim y el pre-fire. El pre-aim es pre-apuntar. El pre-aim es muy útil cuando estás en zonas calientes o de peligro en las que sabes que siempre hay enemigos. No vayas apuntando solo hacia adelante, tienes que ir siempre mirando izquierda, derecha, arriba para revisar los balcones y atención porque hay que estar atentos siempre y no estar fijados solo en un ángulo. También chicos hay que tener mucho cuidado con el timing de la oscura. Este punto es muy importante ya que se ha eliminado el sistema de recuperación automática y el timing, si lo haces bien, es lo que decanta los intercambios de disparos. Una crua precisa en el momento justo hace que tengas la ventaja del timing para poder tener la iniciativa en un intercambio y poder ganarlo. Tienes que jugar varias partidas y encontrar el mejor timing en cada situación. Y por último, no disparar a lo loco chicos, esto no es una feria, it's not fair. Eso mismo chicos, no disparéis a lo loco. Por ejemplo, si el enemigo pasa corriendo y no te ha visto y no lo tienes a tiro y sabes que no le vas a dar, no empieces a disparar porque luego se puede dar la vuelta y te va a matar él o sus compañeros ya que salís en el minimapa con la niebla de guerra. Aprende a usar el recoil. Vamos ya con las master skills. Te vamos a enseñar trucos y mecánicas para convertirte en the best. Empezamos por las mejores armas. Los fusiles, el más chetado es sin duda el IC. Luego tenemos el subfusil, que es el SAW, que es el más utilizado y muy útil. Y el francotirador Paladin, que este no va a la taza. Y luego tenemos el fusil táctico, que es mi favorito, que es el ABR o el ABR. Y ahora vamos con las killer skills. Empezamos con el double tap. Se trata de la cancelación de animación a la hora de recargar ya que así puedes sacar el arma de nuevo y poder disparar sin perder esos segundos de animación en los que estás recargando. Esto se hace pulsando dos veces el triángulo. También está el jump shot. Esta técnica consiste en disparar a la vez que saltas. Esto hace que el enemigo no solo pueda fallar más balas, sino que también te hará menos daño, ya que en COD, cuanto más arriba hagas el disparo, más daño haces. Agáchate y vuélvete a agachar. Que los agachaditos no saben disparar. Bueno, en realidad sí que saben. Agacharse es una de las mejores técnicas para disparar a las gas distancias. Es muy útil porque consigues mayor estabilidad y que el enemigo falle balas mientras haces el movimiento. Para el modo zombies es muy buen truco el de juntar a los zombies y quietearlos, para que así sea más fácil eliminarlos dando vueltas en zonas determinadas. Es decir, los juntas y comienzas a disparar mientras corres hacia atrás. Así les irás haciendo daño mientras te alejas y mueren antes de poder llegar a tocarte. Si quiteas bien y rápido serás un maestro del modo zombies. O como se suele decir, que te quite lo bailado. ¿Sí? La policía del humor. ¿Estoy detenido? Vale, pues ya voy abajo. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Yo me voy a meter en la guerra. Aunque es verdad que voy vestido un poco ataviado para una guerra un poquito más retro. Pero ya sabéis que me gusta mucho viajar en el tiempo en el modo zombies. Así que voy a ir pidiendo mi Garyfy y me voy a marchar. Hola. Sí, soy Tony. Sí, me podéis seguir en Twitter, en Instagram. Me podéis seguir por la calle y me podéis mandar un coche. Bueno, ¿qué coche? Un tanque a la puerta. Sí. Sí. Avenida del YouTuber 2. Eso es. Vale, gracias. No me voy ya que está... Que me va a llegar el Tankify.